Como el patrullaje constante de la Sedena a través de sus cuerpos de patrullaje que han tenido presencia por todos los municipios serranos, yo creo que eso es lo que nos da a nosotros la certeza para que podamos nosotros promocionar e invitar a la gente que jura al municipio, a nuestros municipios, como fue en las fiestas de Semana Santa, en donde nos fue algo sin precedente la visita que fue a Madera, se desbordó la gente por ir allá, unos tres días estuvimos, tenemos un conteo allá al inicio de Madera, todos nos conocemos, entonces hubo personas que estuvieron allá al pendiente el conteo de vehículos y nos acompañaron cerca de 5 mil vehículos a Madera que no era gente de Madera. Entonces yo creo que eso nos da a nosotros la estructura de poder invitarlos y es un lado y respaldado por estas corporaciones policíacas que han tenido bien y tienen todavía sus patrullajes constantes por aquellos lugares. Ricardo, pero bueno, esto nos habla en la cabecera municipal, pero lo que es el municipio, pues se han reportado en otras ocasiones enfrentamientos, hay grupos de la delincuencia organizada con elementos del ejército, ¿cómo está? No en la cabecera, sino en todo lo que comprende el municipio. Yo cuando me refiero así, el patrullaje lo hace por todo el municipio, porque inclusive todo lo que es el terreno de terracería, también los he visto, a mí me lleva el reporte, en donde ellos también andan por todos los pueblos.